Salir con mis maletas porque quiero viajar. Compartir con mi familia, mi mamá, mis hermanos, mis hijos, una cena. Estamos entre carnitas y pavo. La convivencia familiar, estar reunidos todos juntos, disfrutar esa noche, celebrar. Huele a amor, unidad, esperanza, disfrutar de nuestro bello puerto de Acapulco. Esperamos como la tradición, irnos a la playa y al otro día llenarse, abarrotar las playas de Acapulco. Salir con mis maletas porque quiero viajar. Que la familia siga unida, que haya paz, tranquilidad y mucho amor, sobre todo es lo que le falta a la humanidad. Feliz Navidad y feliz año nuevo para todos. Feliz Navidad y feliz año nuevo para todos.